¿Puede pasar mi loco para atrás? Sí, claro. ¿Voy a checar? Sí, revíselo con confianza. A ver, a ver. El muchacho me lo entregó y pues ahí está. Y este vale. A ver, a ver a mí. ¿No hay rueda de aquí? No. ¿Segura? Sí. Hello, chiquillos y chiquillas. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz. Les mando muchísimos besos. Espero que estén muy bien. Estamos en mi móvil un día más de chamba. El día de hoy me tocó un Uber Flash, que eso quiere decir que vamos a entregar un paquete nada más. Qué bueno. Yo ya tengo mis cámaras prendidas, así que vamos a ver con qué nos topamos el día de hoy. Creo que es una pizza. Creo que sí. Me está haciendo señas, pero no entiendo. Hola. Buenas tardes. ¿Ey, mi día? Sí. Simón, este es paquete. Ok. Te lo encargo, porfa. Está bien. Le dejaste el contacto a la persona, ¿verdad? Sí, ya te están esperando. Vale, muchas gracias. No, a ti. Pero, porfa, te lo encargo, ¿no? Sí, está bien. Ok. ¿Qué va? Igual aquí traigo el mapa y te voy viendo, ¿no? Está bien. Cualquier cosa, pues, me puedes mandar un mensaje sin problema. Ya está. Bueno, gente, ya nos entregaron el paquete. Ya nos vamos a entregarlo. A veces me da miedo cuando... O sea, no me da miedo, pero sí se siente raro como entregar paquetes porque, pues, la gente, pues, anda preocupada por sus cosas, ¿no? Y piensan que se lo vas a robar o que te lo vas a quedar o... Y, bueno, aquí es un maletín. No sé, a lo mejor son accesorios quirúrgicos, una... ¿Cómo se llaman esas cosas? Que son para ropar. Ay, se me fue el nombre. Una máquina de esas, pues. Es una rasuradora. Qué padre cuando te mandan cosas así fuera todo el tiempo. Así sin batallar, sin... Tengo mucho sueño. Creo que ya voy a llegar aquí con la persona. Denme un segundito, ahorita regreso con usted. Creo que... Qué bueno que yo estaba esperando. Hola. Buenas tardes. ¿Este es el paquete? Sí. ¿Usted es Genaro? A ver, déjalo, déjalo a ruido. ¿Puede pasarme lo para atrás? Sí, claro. ¿Te voy a checar? Sí, revíselo con confianza. A ver, a ver. El muchacho me lo entregó y... Pues ahí está. Ay, este y vale. A ver. A ver, mi hermanito. A ver, mi hermanito. Ahí hay algún problema. Estoy nervioso. Oye, Vali, pues aquí... ¿Dónde está completa de dinero esta? ¿No mata el dinero? Ay, hijo de la... También, hijo de la... Te digo. Está bueno. Está bueno. Entonces ya lo enviaste por el otro lado. Ahí, pues. Avísame. Casi lo di un... Aquí a la señorita. Ahí, pues. Ahí nos vemos. Ay, me disculpe, señorita. Es que esto, Vali, me ha quedado mal varios meses. Ajá. Pero ¿todo bien? Sí, sí, sí. Nomás ahí por la molestia le voy a dar una propinita. No se le perdió nada, venga. Yo no lo toqué. Así como me lo dieron, ahí usted lo tiene. Mire, ahí por la molestia y una disculpa, pero ya van varias veces que me han transeado. Pero no hace falta, venga. No, no, no. No, está bien, está bien. No se preocupe, no se preocupe. ¿De verdad, venga? A ver, sí, con cuidado. Usted también. Sorry. No, ándele. Vámonos de aquí. No sé qué pasó. No sabemos con quién estamos tratando. Obviamente nosotros no podemos revisar los paquetes que nos envía la gente. Mi trabajo fue llevarlo y entregarlo. La persona lo recogió y todos estaban ahí al pendiente de lo que tenían que hacer. Uno nunca sabe con quién se está metiendo. Hay que tener mucho cuidado. Yo les deseo que nunca se topen con algún mal, que nunca se topen con algún riesgo. Y si es así, pues que sepan resolverlo y que todo siempre salga a favor de ustedes. Yo les voy a dejar mis redes sociales para que se suscriban, etiqueten, compartan y me platiquen, por favor, si les ha pasado algo similar, si han tenido alguna experiencia negativa realizando sus trabajos. Suscríbete a todas mis plataformas. Me encuentras como a mi días oficial. Y en la parte de abajo tengo un link que tiene fotitos especiales para ti. Cuídate mucho, pórtate bien. Te mando muchísimo amor, muchísimas bendiciones y sean felices.